Un hombre identificado como Mario José fue sorprendido este miércoles golpeando a su madre dentro de su residencia ubicada en la calle Emilio Prudón, parte arriba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los vecinos aseguran que si las autoridades no toman carta en este asunto, harán justicia con sus propias manos. Nosotros en varias ocasiones vinimos donde él y le dijimos que los vecinos de por aquí no habían manifestado lo que él le hacía a la mamá. Él no le da comida, la maltrata. La vieja duerme en el suelo para ellos dormir en una cama. Y ahí lo que alega es cuando uno viene que esa es su mamá y que él no la maltrata. Pero hoy la sábana del diablo es la guía estrecha. Nosotros desde hace días que nos estaban ubicando y hoy llegó del trabajo el perro ese, porque ese es un perro. Y lo encontramos dándole goeta a la mamá y por eso le llamamos a la policía. Le dijo a él, es una cantina para darle un asopado. Y él le dijo ya esa barna comió, pues no dale el que comer. Y la maltrata demasiado. El otro día yo tuve problemas con las mujeres. ¿Y la verdad fue usted donde es que lo suelten entonces? No, pues claro que no, que si lo sueltan va a tener problemas con nosotros. NTN, Robinson Polanco.